Por carril cero, Karen Guzmán Torres, Bolivia. Otra nadadora de una evolución extraordinaria. Por carril ocho, María Victoria Llegres Cotín, Venezuela. Realizando una marca de clasificación muy fuerte. Por carril uno, Fernanda Andrade Dos Santos, Brasil. Por carril siete, Julimar Ávila, Honduras. Por carril dos, Inés Marín Alexandre, Chile. Por carril seis, Miriam Sheehan, Puerto Rico. Por carril tres, André Averrino, Argentina. Tiene los cincuenta espaldas en unos minutos luego. Por carril cinco, Isabel Arcila Hurtado, Colombia. Y por carril cuatro, Anika Delgado Cotec, Ecuador. Bueno, la sorpresa de esta mañana, la ecuatoriana. Nosotros estamos viendo ahora la transmisión en directo para todos ustedes por Deporte B. de la prueba de los cien metros libres, quizás una de las pruebas más clásicas de la natación, como los cien llanos en atletismo. Y una prueba en la que Argentina habitualmente no ha tenido figuras de clase internacional. Pero siempre hemos tenido a nivel sudamericano la presencia de André Averrino, que es una nadadora de espalda. Junto a la evolución que hemos tenido reciente de la querida nadadora Gauna en esta carrera. Así que vamos a ver qué nos depara Lucía y André Averrino frente a esta ecuatoriana que hoy, bueno, ha sido la sorpresa. La única más en el siglo 56. Dio comienzo la carrera de los cien libres damas con la representación de diez nadadoras. Vamos a ver el pase que va a ser predominante. Salió muy fuerte por cancha seis la nadadora Jiman Miriam de Puerto Rico. Sí, Jiman, Arcila y Delgado, las tres primeras ahí. Ahora vamos a ver el giro. Es cancha cinco la colombiana Arcillo Hurtado, que hoy a la mañana, bueno, clasificó y ahora le ha sacado una luz de ventaja a la ecuatoriana. Pero mira, la ecuatoriana con esa abrazada tipo kayak, de alguna manera, ¿no? Exactamente, empaladas. Que es más empalada, que es más común para cincuenta, pero algunas nadadoras la usan. Y esto está muy difícil de definir, ¿eh? O cancha seis, también, bueno, están todas. También en cancha seis se viene la puertorriqueña Jiman. Cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. Andrea Averrino allí en el tercer lugar, pero va a ser podio seguramente. Ahí está quien se quedó con la prueba. Nuevamente fue final, fue final para la ecuatoriana, que repite prácticamente la marca de hoy a la mañana. Exactamente. Cincuenta y cinco, noventa y siete para Delgado. Y medalla para Ecuador, otra medalla más. Otro oro. Dos oros de Ecuador. Para Ecuador. Atención con el medallero, el medallero, más allá del puntaje, ¿no? Exacto. Arcillo Hurtado en el segundo lugar. Muy cerrada la prueba. Muy cerrada. Con cuatro centésimas de diferencia para cualquiera de las dos. Bueno, y las dos argentinas. Andrea Averrino en el cuarto lugar, pero como la puertorriqueña Jiman no la desplaza, Andrea va a ser medalla de bronce en esta carrera. Exactamente. Con lo cual el cuarto lugar va a ser para Alexander, la chilena. Y el quinto lugar va a ser para Lucía Gauna, que mejora lo de esta mañana. Preclasificada novena, mejora tres lugares al sexto lugar. Muy bien, Lucía Gauna, una joven nadora marplatense que está teniendo una evolución en las pruebas de 100, 200 y 400 metros. De todas maneras, tenemos que considerar y explicarle a la gente cómo es esto que Puerto Rico al final desplaza, no desplaza. Si bien es un campeonato sudamericano, propiamente lo define la denominación, ahí va a estar María Pilar Valera entrevistando a la ganadora Delgado de Ecuador. Bueno, ya estamos acá con Anika. Esperamos. Bueno, sí, ya estamos acá con Anika, la ganadora de estos 100 metros libres, mujeres. Hola, felicitaciones. Bienvenida a Argentina. Gracias, gracias, me encanta. ¿Cómo se siente? ¿Cómo es esto? Me siento muy bien. Sí. Es nuevo y hay muchas personas que son muy rápidas y soy muy orgullosa que puedo competir con ellos. ¿Primer competencia luego del COVID, luego de la pandemia? ¿Es la primera competencia por el COVID? Sí, sí, estoy entrenando sola y no hay competencias en Estados Unidos ahorita, así que esta es la primera competencia, sí. Gracias. Bueno, chicos, volvemos con ustedes. Gracias. Gracias, Pilar. Ahí estamos con otra nadadora.